por muchos años al frente de Parques Nacionales Naturales y hoy es senadora electa, llega con la promesa justamente de defender la Amazonía y se trata de Julia Miranda, justamente quien hoy es representante a la Cámara Electa y hoy vamos a saludarla justamente a ella, quien es, como lo decimos, la defensora de la naturaleza y con esa promesa llega justamente a la Cámara de Representantes. Muy buenos días a Julia Miranda, bienvenida a Marandúa. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de poder hablar con ustedes, lo hice mientras fui servidora pública muchas veces y los felicito por seguir hablando de temas de conservación de la naturaleza allá en esa región donde la naturaleza es el patrimonio más grande que tiene este país. Señora, y usted ha estado tal vez al frente de esta gran problemática que tenemos en la Amazonía, que tenemos en el Guaviare, conoce pues a fondo esta problemática ambiental desde los Parques Nacionales Naturales, ¿cómo fue y cómo decide usted llegar a la Cámara de Representantes? ¿Cómo se lanza usted a esa carrera política? Pues mira, nunca lo había pensado, es la primera vez que soy militante de un partido político, yo terminé mi gestión en Parques en diciembre del 2020 y estaba muy dedicada a temas académicos, a participación voluntaria en proyectos de ONG y llevando una vida más tranquila. El nuevo liberalismo renace el año pasado, a finales del año pasado, después de una batalla jurídica que libraron las personas que trabajaron con Luis Carlos Galán y me invitaron a ser parte del renacer de este partido que pues tiene ese símbolo y esa filosofía que es la lucha que dio Luis Carlos Galán por la política limpia, por la política sana, por la lucha contra la mafia, contra la corrupción y queriendo ser una alternativa importante para Colombia, un partido que trae esos principios y esa filosofía. Y pues además con el interés que me manifestaron de que el partido tuviese una fuerte propuesta ambiental y que yo podría participar en esa formulación. Entonces me entusiasmé y di el paso adelante para tratar de llegar al Congreso. Estoy muy agradecida con todas las personas que votaron por mí, que además me dieron su voto de confianza con este programa de apoyo a la gestión legislativa ambiental desde el Congreso. Julia, nosotros le queremos preguntar, ya es representante a la Cámara, usted que conoce el territorio, conoce sus parques nacionales, conoce sus parques que se necesitan, brindarles esas garantías, pero también al campesinado que vive allí y que desafortunadamente con el tema de las operaciones Artemisa, y ayer lo decía una persona, queremos llegar a la ilegalidad, pero no queremos que nos saquen o nos desplacen. Usted como representante, ya estando allí con esta curul, ¿cómo puede ayudar a articular entre los campesinos que llevan toda una vida viviendo en estos parques y ayudar a proteger este medio ambiente que se necesita definitivamente para Colombia? Sin duda, esa es la estrategia, y esa fue la estrategia que yo comencé a implementar en parques nacionales, que es la del diálogo con la gente, la de ofertas de alternativas de vida que puedan convivir con el cuidado de los ecosistemas, con proyectos que buscaran darles alternativas de vida digna, y además involucrar a la gente a los proyectos de restauración que hay que hacer de nuestros ecosistemas. Sin duda, el ejercicio de la autoridad del Estado debe hacerse, pero es que solo eso no va a lograr solucionar ningún problema. Nosotros desde parques nacionales lo que estábamos tratando de hacer era una solución integral, y lo que se necesita sin duda es apoyar desde el Congreso el desarrollo del punto uno del acuerdo de paz, que es el desarrollo rural integral. Sin ese desarrollo rural integral no lograremos la paz en nuestro país. Tenemos que lograr que los campesinos tengan una vida digna, que se les compren sus productos a los precios que son, que tengan calidad de vida, que tengan acceso a vivienda, salud, educación, las vías que se requieren para sacar sus productos. Y esa propuesta de tierra para los campesinos también se trabajó muchísimo desde parques nacionales, pero pues se necesita de acabar de desarrollar e implementar el acuerdo de paz, sobre todo he hecho énfasis todo el tiempo en este punto uno del acuerdo del desarrollo rural integral. Desde el Congreso eso sería una prioridad, como lo es y lo ha manifestado la coalición Centro Esperanza, que es la de defender la implementación del acuerdo de paz. Y eso involucra, como digo, esas alternativas para los campesinos que están allá, en donde tenemos que evitar con ellos que continúe la deforestación, que se les dé las alternativas que deben ser, y que además hagamos los proyectos de restauración y los proyectos que lleven a la mejoría de la calidad de vida del campesinado, campesinado con tierra en Colombia, tierra que pueda significar conservar nuestra naturaleza, nuestros bosques, y aprovechar adecuadamente esa riqueza natural. Sí, representante electa, en este caso la deforestación, digamos, la ganadería extensiva, son tal vez dos de las causas o de las amenazas más grandes que tienen en este momento los bosques y la Amazonía, en departamentos como Guaviare, como Caquetá, en el sur del Meta, en Putumayo. ¿Cómo hacer desde la Cámara de Representantes justamente un mayor control a este tipo de situaciones? Uno, pues el tema de dar resultados a los reales deforestadores y a los que están en este momento en ese proceso de acaparar las tierras, pero también el otro, el tema de esa ganadería extensiva que lamentablemente se sigue fomentando en el departamento. Sí, sin duda la ganadería es algo muy importante para Colombia, pero debe hacerse bien hecha y en donde está permitido. La ganadería en sitios de reserva forestal es ilegal y yo creo, y lo he dicho desde siempre, desde que estaba en Parques Nacionales, el sector agricultura, el sector agropecuario, tiene que hacerse cargo de que esa industria, esa industria de la ganadería, la leche, el queso, la carne, sean responsables de que no se desarrollen en los sitios que no están permitidos, en nuestras reservas forestales, en nuestros parques nacionales. Esta causa un grave impacto al cambio climático, gravísimo. Tenemos que unir la causa y el efecto de lo que hoy está sufriendo Colombia con esas inundaciones, esos aguaceros torrenciales, esos derrumbes, esas afectaciones son fruto del cambio climático que nosotros mismos estamos contribuyendo de manera muy grave a que se siga empeorando el problema con este cambio de uso del suelo, de bosques a sitios de ganadería ineficiente, que además lo que hacen es perpetuar un círculo de pobreza a las familias que están haciendo esto, porque no lo están haciendo en sitios permitidos, están en condición de ilegalidad, no están en sitios donde le puedan ofrecer a sus familias salud, ni educación, ni vivienda digna. Esto tiene que cambiar en Colombia y esto tiene que ser con una propuesta integral que les dé a ellos la solución correcta y que recuperemos los ecosistemas que hemos perdido y frenemos de una vez por todas esa deforestación que está matando nuestra biodiversidad y causando una afectación al clima supremamente grave. Representante electa, son muchas las necesidades que se tienen en este momento en materia de medio ambiente. ¿Cuáles son esas tres prioridades con las que usted llega a la Cámara de Representantes? Que usted diga, mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, no sé, tres propuestas o tres ideas que usted tiene en este momento. Sí, pues yo fui elegida a la Cámara de Representantes por Bogotá. Tengo identificados unos problemas claros de la ciudad de Bogotá, problemas ambientales y he hecho propuestas para que desde el Congreso, porque hay que tener mucho cuidado en cuál es la agenda de la ciudad, de la alcaldía, del consejo, pero también hay una agenda desde el Congreso para apoyar la gestión ambiental de la ciudad de Bogotá y también propuestas para a nivel nacional del fortalecimiento de las corporaciones autónomas regionales y las autoridades ambientales urbanas, de la creación de las categorías de áreas protegidas que no están en el sistema de áreas protegidas como son las áreas protegidas locales y comunitarias de una ley de instrumentos financieros para la conservación que hoy no existe y que se propuso durante mucho tiempo. Por ejemplo, el impuesto al carbono en este momento no está cumpliendo ese propósito de apoyar la conservación de la naturaleza. Hay que reestructurar ese impuesto al carbono que fue creado en el gobierno anterior y que este gobierno no lo ha sabido implementar para lo que sí, para lo que fue creado. En fin, hay una serie de propuestas tanto para Bogotá como para el nivel nacional para apoyar desde el Congreso la agenda legislativa ambiental. Por el representante, pues la esperamos acá en el Guaviare para hablar de todas esas propuestas y obviamente para que escuche no solamente a la gobernación, a la alcaldía, sino también a la gente del campo que desea de una u otra manera que haya un cambio en esa deforestación acá en el Guaviare. Sí, muchas gracias por darme la oportunidad. Realmente tenemos que hacer mucha pedagogía para que la gente entienda que esa deforestación empeora la situación y que esa deforestación tiene una relación directa con el cambio del régimen de lluvias que está afectando a Colombia y al planeta. Lluvias y sequía, alteraciones en el clima. Entonces, pues tenemos que ser responsables. Estamos perdiendo mucho siguiendo con ese patrón de deforestación, de ganadería ilegal, de cambio de uso del suelo y tenemos que hacerlo con la comunidad. Ese es un trabajo para hacerlo con el campesinado, con las comunidades indígenas, con las comunidades afrocolombianas. También está ocurriendo eso en el Pacífico, en otras regiones del país como el Catatumbo, como en muchas zonas del Caribe, en donde se están perdiendo bosques supremamente importantes. Esa conciencia tenemos que hacerla los colombianos para que demos las herramientas necesarias para que esto cambie y pare. Pues gracias, agradecerle a Julia Miranda, quien fue elegida representante a la Cámara con 39 mil 305 votos hasta el momento por el Partido Nuevo Liberalismo. Ella va a ser representante por Bogotá, pero sabemos que es una defensora de la Amazonía, defensora de la naturaleza y por eso desde Marandúa le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa que comienza el próximo 20 de julio. Gracias, representante electa, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.